Freddy Superlano es un político venezolano, ingeniero en sistema y docente especializado en el área de geografía e historia. Fue militante de las filas del Partido Acción Democrática. Trabajó en la Asociación Civil Redes Ciudadanas donde conoció a Leopoldo López. En el 2009 se unió al Partido Voluntad Popular. Se desempeñó como Coordinador Regional de Voluntad Popular por el Estado Barinas. Resultó electo diputado a la Asamblea Nacional para el periodo 2016-2021. En el 2018 fue presidente de la Comisión Permanente de la Contraloría de la Asamblea Nacional hasta 2019. Fue candidato a gobernador del Estado Barinas el 21 de noviembre del 2021. Ganó las elecciones, luego fue inhabilitado y pasó a liderar el proceso como jefe de campaña de Sergio Garrido, quien es el actual gobernador del Estado. Y este espacio es cortesía de Flaquito de San Moritz, único como tú. Café Amanecer, tan bueno como su gente. KFC, siempre original. Hammer Auto, tecnología alemana que hace la diferencia. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con la cajita azul. Uovadis, agencia de viaje y de turismo. Bueno Freddy, contento de estar en tu oficina y conversar un poco sobre todo, ¿no? Sobre tu participación, lo consolidado que está tu nombre hoy por hoy y representando la tolda naranja, ¿no? Sin duda pasearnos por lo que implica el Barinas en tu carrera, tu triunfo, tu inhabilitación. Y también, bueno, saber un poco cómo ves el transcurrir de la vida política en Venezuela. En fin, yo creo que tu carrera política ha estado llena de muchos desafíos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Uy, vale, de todo. Verá que hacer política, acuérdate que yo no hago política en la provincia. Es muy distinto cuando inicias en Caracas como tal, por distintas razones. Porque la política ya se ve distinta, tal vez tiene más acercamiento entre los distintos actores, porque todo se conoce. Sobre todo un estado como el mío, que es un estado pequeño. Barinas debe ser un estado hoy en día electoralmente, como vemos casi todas las cosas, debe estar del décimo hacia abajo. Pero también eso te genera mucha cercanía con la gente. Y yo inicié en política muy chamo, además. Ah, el otro, es que en las provincias es muy común de que tu familia ya haya iniciado política. Es decir, que tú inicies ahí casi que por una tradición. En mi caso, mi familia materna, mi familia paterna, mi papá, mi mamá, siempre estuvieron involucrados en la actividad política como tal. Y yo pues, desde muy chamito, desde niño, sabía ya lo que era una romería, lo que era una caravana, lo que era una campaña. De ver esos afiches de láminas que hacían antes, no como los ahora, los que hay ahora, que tú ves los que le llaman... Los pendones, ¿no? Los pendones. Entonces eso, desde pequeño siempre estoy involucrado. No hice como tal política después como hasta los 18 años, que por razones en la vida... Por eso es que yo no sé, yo soy muy creyente también. Por alguna razón, yo empiezo a hacer política porque me hago papá a los 18 años. Joven, ¿no? Sí, yo tengo una chama de 28 años. Ok. Hoy día, no está en el país. A esa edad, entonces me toca trabajar. Y el primer trabajo que me dan, me lo dan en la alcaldía de Varina. ¿Verdad? Como yo soy egresado de la Escuela Técnica Industrial, también estudié siempre, por lo menos hasta la secundaria en la escuela pública como tal. Mi mamá docente en ejercicio en esa institución. Me metieron ahí porque podían ejercer sobre mí mayor control, porque era un poco... Rebelde. Un poco tremendo, era la palabra. Pero ahí me pude formar académicamente en un área técnica, ¿verdad? En la construcción civil. Y a los 18 años, se me revienta todo este problemón que significaba antes. Cuando estoy embarazado de una mujer, se parecía que el mundo se te acababa. Por lo menos si lo hacían ver en mi familia. Y después de esto, bueno, me toca salir a trabajar. Y donde empiezo a trabajar, comienzo a tener relación con algunos dirigentes políticos, jóvenes también, entre 19 y 20 años. E ingreso entonces a la Juvenil de Acción Democrática. Y ahí fueron mis primeras opiniones. Pero desde muy joven, desde ese momento, tomé la decisión de que me iba a dedicar a la política. A la política. ¿Y cómo has visto el transcurrir? ¿Cómo has visto este tiempo de activismo, desde joven, con todo lo que se te ha involucrado, con toda la responsabilidad que tienes y también con todo lo que te ha pasado? Ha sido muy accidentado. Porque es que además, yo hice política en el estado de Varina. Es decir, cuando yo tenía 21, 22 años, tenía muy poco tiempo ya, me perfilaba ya como, ya creo que era secretario juvenil en ese momento, ya había escalado rápidamente, puede ser por algunas cualidades. Llega Chávez. Y llega Chávez a Varina y era otra cosa. Yo recuerdo que me dicen en el año 98, una comisión que vaya a evaluar el acto tal. Y de día a día que venía llegando este señor en la calle Camejo, si no me equivoco. Y había mucha algarabía, emoción en la gente, como un frenesí. Y entonces enfrentar eso, en ese estado, en esos años, esos primeros años, era un total desafío. Yo creo que también uno lo hacía porque ignoraba muchas cosas. Es decir, porque el demás siempre estuvo al frente. O sea, yo nunca, como decimos en mi estado, quizá voy a utilizar algunas palabras con esto, yo nunca reculé. Es decir, estábamos en la línea del frente siempre. Y eso me trajo serias consecuencias siempre, porque desde ese momento empecé a ser perseguido, votado de las instituciones públicas donde buscaba trabajo. Es decir, siempre fuiste adversario a la política desde el gobierno, desde que llegó el Chávez a Varina. En ese momento, con altos, con altas y bajas. Y bueno, y eso marcó, pues también, eso te marcaba de todo punto de vista. Porque además de eso, de hacer política, también trabajaba y estudiaba. Recuerda que tenía que mantener una facultad desde el Chama. Tuve mi primer matrimonio, tuve este el Chama. Lo cual me obligaba a buscar el sustento para mi casa todos los días. Y fui como, en la parte académica, iba evolucionando también por etapas. Luego sacó un técnico superior en informática. Duré mucho tiempo trabajando en el área. Luego hice equivalencias y me gradué de ingeniero en sistemas. Pero nunca dejaba la actividad política. Era algo que acompañábamos siempre de una u otra manera. Pero en medio de la universidad, porque no ganábamos una. Porque las elecciones que se hacían allá eran aplastantes. Es decir, las derrotas que se conseguían, muchas veces te desmoralizaban. Y tenías tú mismo, por alguna razón, que automotivarte. Siempre. Y creo que parte de lo que ha sido mi trayectoria, que han sido de altas y de bajas. La misma configuración de la vida, de tener momentos adversos casi siempre. De conocer lo que no solamente cumplir horario, trabajar, no tener dinero. Hacer sacrificio para comprarte una casita. Para poder adquirir tus cosas, siempre bregando las cosas. Pues también me ha hecho quizás más fuerte a lo interno. Física, mental y espiritualmente. Y eso me ha ayudado, pues cuando me han llegado momentos mucho más complejos, mucho más difíciles, de poder sobresalir de estos escollos un poco más rápido. Quisiera ya hablar sin duda de Cúcuta, ¿no? Para esos días estuvieron marcadas la fallida operación para ingresar a Venezuela en la ayuda humanitaria, pero también lo que te ocurrió, ¿no? Hay dudas, hay dudas, lo has aclarado, pero te pregunto, ¿qué pasó? Yo siempre agradezco esta pregunta, ¿no? Lo he dicho en otras oportunidades, porque te da la oportunidad también de manifestar también lo que viviste, ¿no? Algunos dirán, bueno, Frey, tú tienes que decir tu verdad. Y estas son oportunidades que se te presentan. Efectivamente, yo voy a Cúcuta a un concierto que hay previo, y el día siguiente era la entrada de la ayuda humanitaria. Me voy antes con unos amigos diputados, por cierto, llevo unos días antes, nos instalamos, y había la presunción, la posibilidad de que hiciéramos una gira después de Cúcuta a otros países. Y le pido un favor a un primo, que trabajaba como asistente, que no estaba en Cúcuta. Y le digo, Carlos, dame el favor y me traes un traje, y unos zapatos, y unas cosas, porque creo que de aquí viajo al día siguiente. Carlos hizo todo lo humanamente posible por trasladarse desde Varinas hasta Cúcuta, ¿verdad? Para esos días donde había obstáculos en las alcabalas, estaba en pleno proceso torbellino de que los diputados iban en unas caravanas, a lo mejor tú debes recordar, y todos los problemas que se presentaban. Bueno, Carlos llega al final del día, una noche antes de la actividad. Y nos fuimos al día siguiente, muy temprano, nos vimos, estábamos en sitios distintos. Nos vimos al fulano concierto, un concierto que arrancaba a las horas de la media mañana, 11, mediodía, no sé si tú estuviste allí. Sí, cómo no, claro. Y que terminó a final del día, ya en horas de la tarde, noche ya. Todo ese día en el concierto, pues sin comer, prácticamente, desde el bocado que nos habíamos comido quizás en la mañana. Y de ahí salimos a comernos algo, así de sencillo. En medio de esa situación, en algún momento, Carlos se me pierde. Oh, porque entre otras cosas, que confieso que hoy yo no he cargado de dinero. Cuando escucho que me dicen que me rumbeé 250 mil euros, 250 mil dólares, digo yo, caramba. Nunca los he visto juntos y rumbearse va a ser mucho más complejo. Entonces, Carlos se va, yo estoy en el sitio, Carlos se va antes que yo, pero yo con los cargos de dinero le digo a Carlos, regresa porque no tengo, para que me des para el taxi, para que me lleves una cola. Él regresa con dos personas, que a mí me han presentado horas antes. Y en el momento en que esas dos personas, él me las presenta, ellas les piden, y le andaba con otra persona, eran dos hombres, dos mujeres. Ellas dicen, ya va, esperemos un momento a que llegue mi hermano. Y en ese momento, seguramente es cuando me drogan, porque no recuerdo otra cosa que montándome en el taxi. Y apareciendo horas siguientes, al día siguiente tal vez, en un hospital. ¿Pero eran trabajadores sexuales? No, yo no estuve en un tema de, esto es lo otro que también se me interesa, claro, además estuve en un sitio como este, ¿no? Bueno, y si lo eran, lo desconozco, porque no era un lugar de esto, era un lugar donde la gente va, come, tome, era tan público, que cuando te digo yo, que llamo a Carlos, que ahora estaba en la calle. Es decir, donde yo estaba, era una media pared. Yo lo podía ver de donde estoy, a la esquina donde él se encontraba sentado solo en ese momento, cuando llegué, llegué acompañado. Este, bueno, no supe más nada, lo que pregunto es, bueno, ¿dónde está Carlos? Y alguien me responde, está muerto. Vuelvo a caer dormido y debo reaccionar a las 24 horas después. En medio de un gran escándalo, donde la narrativa de la dictadura manifestaba que me había encontrado en un hotel drogado, con prostitutas y todo lo demás. Cosa que siempre fue falsa. A él lo que sí pasó es que Carlos apareció muerto, es que yo estoy casi, en ese momento casi también me encuentran moribundo. En esto las personas me dicen que me aplicaron dos, tres lavados estomacales incluso. Y aparezco en medio de toda esta diatriba. Cuando me despierto ya está mi esposa en el lugar donde yo estaba hospitalizado, para que te imagines todo esto. Y de una vez salgo yo, hay amenaza de que cierren la frontera y salgo inmediatamente a buscar el cuerpo de Carlos. Porque tengo una preocupación. Es que Carlos no era cualquier asistente, era un primo. Y tenía yo la responsabilidad, yo le había pedido ese favor, bueno, ahora de yo presentarse a mi casa, a mi familia, con el cuerpo de Carlos Salinas. Me importaba muy poco, Luis, lo que se dijera en ese momento, te lo tengo que confesar. Creo que estaba por encima del interés de la opinión pública, que por un político tal vez es su principal compromiso, respaldo. Era el de mi familia en ese entonces. Además yo contaba en ese momento con el respaldo de mi esposa, y hasta ahora también, gracias a Dios, de mi familia también. De que saben que, si bien es cierto que nunca he sido un santo, hay gente que dice que a los hombres la tira de pájaro bravo, pero nunca he sido un santo, tampoco nunca fui una persona de visitar ese tipo de cosas. ¿Entiendes? Entonces, tal vez me respaldaba también, incluso mis amigos más cercanos eran los primeros en defenderme en este tipo de cosas. Y me importaba muy poco lo que se dijera, se pensara, porque tenía una carga emocional, familiar, importante. Bueno, cumplí con, en aquel momento con lo que yo me había establecido, que era llevarle el cuerpo de mi primo a la familia. Momento muy doloroso, como todavía lo es. Recientemente, en mi cumpleaños, celebrado hace algunos días, atrás su mamá lo recordaba, me dio una canción. Nos sigue doliendo mucho, y nos duele más la manera de cómo han tratado, por perjudicarme a mí, cómo se ha tratado de enlodar la memoria de Carlos, que era un joven profesional, ingeniero en petróleo, 34 años de edad, cuando pierde la vida, y nunca nadie habló de otras cosas. Nunca nadie dijo que la fiscalía emitió un informe donde se hablaba de asesinato, intento de asesinato en mi caso. Nunca nadie dijo que, previo a lo que nos pasó a nosotros, hubo intentos de dos otros secuestros más a otros dirigentes, que tú también seguramente lo dejas recordar. Y de que nunca nadie dijo de que en el lugar donde nos encuentran, donde nos encuentran al muerto y a mi casi moribundo, quedaba a dos kilómetros ya para pasar la frontera. Yo me encontraba muy lejos de la frontera en ese momento. Lejos te hablo yo, por lo menos 14, 15 kilómetros de distancia. ¿Con qué intención nos trasladaban? ¿Por qué no se preguntó mucho más allá de eso? Bueno, porque la narrativa del régimen tal vez era posicionar eso, y creo que lo hizo, ¿verdad? En gran manera, porque en la psiqui de la gente, mucha gente todavía lo agarraron rumbeando y casi lo matan. Y mucha gente hasta justificaba. Lo que te había ocurrido. Lo hecho, sí, claro. Sí, y como yo siempre le decía, mira, como cuando tú criticas al violador porque abuso de una muchacha de carga en minifalda. ¿No? Y valga la comparación. Pero nadie nunca se detuvo, primero, en conocer la verdad, y segundo, en los hechos que van mucho más allá de eso. Porque al final del día se perdió una vida, en este caso de una persona muy cercana. Y eso pasa mucho con nosotros. Yo con nosotros, con los actores políticos. La política se ha deshumanizado mucho. Y yo, hoy en día, soy de las personas siempre muy cautas en esto. En no creer todo lo que se dice, no solamente del político, sino de cualquier actor. Pero, porque a mí se han dicho tantas cosas y hemos tenido que sobrellevar tantas cosas a mi familia. Y yo que ciertamente uno se le pone el cuero duro. A tu familia no. A tu familia lo sufre más. Tus hijos lo sufren más. Pero también la vida me ha dado oportunidades de reivindicar tantas cosas. Con la verdad, con nuestra presencia, con nuestra postura, en momentos complejos, difíciles, comprometidos. Y bueno, seguiremos nosotros respondiendo estas interrogantes y todas las que surjan de aquí hasta el momento que yo tengo oportunidad de hacer política en este país. No, y te agradezco la explicación tan completa, ¿no? Es importante entender qué ocurrió. Y ya para cerrar el tema, tú denunciaste que te querían asesinar. ¿Por qué querrían hacerlo? ¿Hay algún autor intelectual? ¿Lo identificaste? Mira, yo tengo, enfrentar también a esta familia en mi estado no era cualquier cosa. Me venían ofreciendo cárcel desde el año 2016. Incluso en su momento el propio Chávez y después los demás hermanos que le seguían. Te acuerdas que ya hasta el momento en que le gané la elección, toda una familia había gobernado durante 23 años. Yo también había sostenido denuncias muy directas, investigaciones como tal que desarrollamos contra Alex Chávez en su momento. Lo fuimos a denunciar en la fiscalía en México. Cuando aquel, ¿te acuerdas que el escándalo de la leche mexicana? Bueno, hicimos lo propio también en su momento con Raúl Gorrín, que también eran situaciones muy complejas que se presentaban comunicacionalmente, pero también peligrosas. Y por supuesto la pelea que habíamos sostenido durante muchos años con la propia familia Chávez. En el 2019 ya yo había sido candidato a la gobernación una vez, la primera vez, producto de que gané unas elecciones primarias. Y competí en aquel entonces contra Alex Chávez. Y bueno, pero también había muchas facturas allí. Ya yo le había ganado una elección en el año 2015 para la Asamblea Nacional. Y sosteníamos una pelea continua. Nunca señalamos directamente a una persona. Pero el análisis, no, el interrogante que muy poca gente se hace es, bueno, supongamos que Freddy estaba en esa situación que todos se manejan. Bueno, pero a quién lo llevan para allá para asesinarlo. O sea, si es para robarte, ¿cuántas personas no han aparecido robado en cualquier parte del país con escopolatina, que es la droga que se utiliza? Y simple y llanamente aparecen tranquilos. Porque en este caso querían asesinar a dos personas. Porque en el caso de Carlos, tal vez muchos dicen, y esto nos lo decía al médico que nos atendió, que hacía el estudio de Forense, que Carlos por su condición, tamaño y peso, no pudo resistir lo que yo sí pude resistir, por alguna razón. Y eso tampoco nunca se dijo. Simple y llanamente fue, no vale. Y ojo, y cuando tú ves a este señor que tiene un programa de chismes los miércoles, que dicen la situación en la que me encontraron, de manera reiterativa, jamás habla de la muerte de Carlos. O sea, lo obvian, porque hablar de ese detalle es ver la película con un espectro mucho más amplio. Unas perspectivas diferentes. Yo quiero preguntarte si un político después de un incidente como tal es más precavido. Ya empiezan más dudas, se vuelve más desconfiado. Sí, sí, sientes tú cualquier cosa que te digan, personas que te lleguen extrañas, o quedas marcado. Nunca dejas de recordar estos hechos. Porque en ese momento creo que fuimos muy confiados. Y eso pasa. Prende las alarmas. Prende siempre las alarmas, estás siempre atento. Y alguien también alguna vez me dijo, fíjate que yo creo en las segundas oportunidades. Yo creo que la vida te regala siempre las segundas oportunidades. Cuando yo, yo estuve un tiempo en la clandestinidad, estuve en el exilio un tiempo, estuve en la clandestinidad aquí en la ciudad de Caracas. Recuerda que tuve orden de captura en el año 2019. Es un año que para mí tiene muchos recuerdos. Yo regreso a mi estado y alguien me dice, mira, Félix, ¿tú qué quieres ser candidato a gobernador? Yo le digo, no, sí, después de lo que te pasó, tú debes retirarte de la política y esperar por lo menos 10 años para volverlo a intentar. Pero fíjate que no. Yo no solamente lo intenté, porque además, yo tengo muy clara mi verdad. Me explico. O sea, yo estoy muy consciente de las cosas que he hecho bien y que he hecho mal. Donde he podido fallar. Y esa es una donde estoy claramente convencido. Además que mi conciencia me permite hablar con esa claridad. De que yo podía ponerle de nuevo el pecho al aire, como decimos nosotros, y hablar con la gente de manera clara. Además que mi condición política siempre ha sido muy transparente en este caso. Entonces se me acusaron de tantas cosas. A mí se me acusó de corrupción. De recibir dinero que de Ala y Zap y de todo lo demás. Alguien apareció con una carta una vez y dijo, mira, que Félix firmó. Yo siempre dije, pero cuando consiguen lo original, yo me someto a la prueba que tengan que someterse, pero no digan ustedes, como comunicadores sociales, de que eso es una prueba, porque no lo es como tal. Y sin embargo, como estás en la política, y había en aquel entonces un fervor tal vez por algunos sectores de acabar con la opinión pública, con la creibilidad de muchos sectores o de actores políticos, pues tú lo entendías. Más sin embargo, uno tiene familia. Y a mí nunca se me olvidan hechos, como por ejemplo desde mi niño, que tengo un niño de 12 años, que se llama Freddy, que una de sus mamás me comenta, Freddy salió triste o casi llorando de un juego de fútbol porque a unos niños le estaban gritando corruptos. Y tú decías, oye, vale, pero si algo, si algo, nosotros, o en mi caso muy particular, pudiéramos hablar con total transparencia de que no lo somos, que jamás hemos recibido dinero, no veo que se le parezca por ningún actor político o empresarial, o como parece llamar, somos nosotros. Pero tuvo que pasar el 2021 para que la gente creyera. Es decir, tuve que llegar a una situación bien compleja, donde cualquiera más letinazo hubiese resuelto una situación como esta. Es decir, si eso hubiese sido mi característica, yo no me hubiese presentado el 5 de enero del año 2020 con orden de captura a votar por Juan. No sé si lo recuerda que fue un momento también bien complejo. Si eso hubiese sido mi característica, en el año del 2021, cuando gano una elección, cuando además logramos demostrarlo, la verdad es que la hemos ganado, era más fácil entonces ofrecerle dinero a una persona que tú sabes que es corrupta, que se entrega fácilmente, para que dijera otra cosa, para que no la defendiera. Tal vez esas cosas, y si no, que la gente pudiera cambiarlo un poco, me diría, oye, vale, yo creo que este tipo no es tan malo como lo han pintado. No es que se vistió de oveja, sino que tal vez no es tan lobo como la gente cree. Y creo que si tú me preguntaras a mí hoy, Frey, ¿qué es lo mejor que esto ha sacado después de la experiencia del 2021? Yo creo que el haber limpiado mi nombre con ese hecho, de haberle demostrado a tanta gente, de lo que se decía de mí no era cierto, quizás fue el mejor resultado que yo le saqué desde el punto de vista personal, por lo que lo subo más allá de lo político, a ese hecho de la elección del 2021. Eso y después toda la épica que la gente empieza a hablar, ¿no? De que la gente empieza a, hoy en día, ese eslogan de que si barinas pudo, Venezuela puede, que tiene una concepción muy básica, porque no es otra cosa que demostrar lo que la gente es capaz de hacer cuando la voluntad de un pueblo, pues, toma una decisión. Es eso, digo yo, eso, entre otras cosas. Sí. Que alguien me venga a decir a mí ahora, que tú te vendes, que tú, no. Tengo, ojo, como ser humano tengo muchas debilidades seguramente, no soy invulnerable, todo lo contrario, creo que lo soy en muchos aspectos, pero hay unos en los específicos en los que no lo sé. Y ese es uno de lo que hoy en día me alegra que por lo menos esté, no resuelto un todo, tal vez para algunos. Siempre habrá gente que quedará con algún tipo de retémor duda o con intención o malintencionada. Pero por lo general me siento bien conmigo mismo y, por supuesto, siempre lamentando la pérdida de cámaras. Usted representa hoy a la voluntad popular, un partido con gran número de personas exiliadas, perseguidas e inclusive detenidas, ¿no? Uno entiende las consecuencias del juego político y, sobre todo, la tolda naranja, lo que les ha tocado vivir. ¿Cómo sientes que puede ser tu escenario? ¿Has palpado un poco la complejidad que ha tenido los últimos años tus compañeros? Sí, y lo he vivido también. En el año, el 9 de mayo del año 2019, liberaron una orden de captura en mi contra. Estando yo en Caracas, tuve que salir ese año, bueno, a esconderme, porque yo recuerdo que el mismo día que me llegaron de captura, ese mismo día, una grúa del SEBIN, no sé, arrastraba la camioneta de quien era vicepresidente de la sala para aquel entonces, creo que era San Bram. Y eso me dice a mí, me prende las alarmas y digo yo, yo voy a colocarme en resguardo. Ese mismo año, 2019, que pude vivir esto muy de cerca. Además que siempre las cosas se te complican con temas personales. Ese mismo año, mi hija mayor pasaba en la frontera de México con Estados Unidos. Y yo me enteraba, estando escondido en una embajada, que mi hija estaba pasando el puente este, que es tan famoso, en la frontera entre Venezuela, entre México y Estados Unidos. Entonces, viví ese momento, con la complejidad que cualquier padre vive, que cuando sabe que su hijo está en una situación de peligro. Y tomó después la decisión de salir del país. Así que conocí también algo del exil. Y de esa añorancia siempre de estar de nuevo en tu tierra. Tomó la decisión por eso de retornar en enero del año 2020. Así que he vivido de cerca eso. Pero tengo todavía amigos que hoy en día la padecen. Roland Carreño, por ejemplo. Roland Carreño va para cuántos días ya detenido. Dos años y ocho meses. Lleva dos años y ocho meses. Creo que mil días. Y yo conozco a Roland muy bien. Y de lo que se excusa a Roland, cualquier cosa. Uno pudiera creer menos en la que es terrorista, en la que estoy implicado en cosas violentas, cualquier que se le parezca. Nosotros tenemos ese número. Ahora, yo lo compré hace mucho tiempo. Yo no lo compré. Ahora, bueno, ahora soy candidato. Soy el candidato político del partido. Tengo la responsabilidad, por supuesto, de estar al frente de Voluntad Popular en medio de una campaña de primarias que no es para nada convencional, como lo hemos dicho en otras oportunidades. Pero también entiendo el riesgo que hay. Y es por eso que eso me da la oportunidad de hablarle a mis compañeros, de la unidad, a los demás candidatos, con mucha sinceridad o seriedad en este aspecto. Yo no veo la primaria como una elección convencional. No lo es. Porque si tú hablas siempre de dictadura, hablas de régimen, de modelo probioso y de todo lo demás, entonces tienes que entender que en cualquier momento muchas cosas pueden desprenderse. Al fragor de una primaria que pudiera tomar fuerza, calor, que es a lo que nosotros apostamos, y que genere un cambio político en el país. Ante este modelo, que no está dispuesto a entregar el poder, que está dispuesto a todo lo contrario, a hacer todo lo humanamente posible para evitarlo, tienes que entender que podrán ir por ti en cualquier momento. E ir por ti de distintas maneras. No solamente el tema de la cárcel. Yo tengo enajenación de bienes desde hace mucho tiempo. Ahora no soy solamente yo, ahora también mi esposo. ¿Por qué le presentamos como candidata en el año 2021? Ahora tampoco tiene derecho a reitar cosas a su nombre, a hacer transacciones económicas, nada que se le parezca porque hay un temor. Realmente tú como una familia como la nuestra puede vivir así, bueno, porque tenemos un gran compromiso. Y entiendo entonces lo que asumí el pasado 5 de mayo, cuando la dirección política de mi partido anuncia al país que soy su candidato, su banderado para las penales. Pero también entiendo de que el temor, aunque forme parte de tu vida, has aprendido estos años a vivir con él y a llevarlo. Lo más difícil de todo esto es que siempre tiene implicaciones para tu familia. O sea, no eres tú solo. Entonces, en mi caso, mis hijos se han ido del país, no porque yo les haya dicho, oye, hijo, tengo miedo de que tengan algo. Se han ido por la situación país. Mi hija mayor, la que te conté, que te hagan comentarios que cruzó la frontera con México. Mi otra hija de 18 años que se fue en su momento, también estudiaba comunicación social en la Santa María, en Barinas, y me dijo, un diablo, no me voy, porque aquí no hay futuro, por más que intenté convencerlo, no pude. Ha sido distinto. Pero, los que se han quedado, o sea, yo he denunciado hace poco, por ejemplo, patrullas del servicio preescolar de mi hija. Y ya como que aprendimos a vivir con eso. Y a veces da hasta fastidio de denunciarlo. Entonces, no es solamente tú, el problema, o el miedo, o el temor que tú puedas sentir al final del día es por tus seres queridos. Ya uno ya tomó una decisión y está dispuesto a afrontarla. Hay muy poco de esto que yo tenga que demostrar al respecto. Ya hay cosas que nosotros por la vida de los hechos las hemos demostrado. Freddy, desde otro punto de vista, se podría ver que usted tiene diversas ventajas en asumir un liderazgo, un liderato, frente a, lamentablemente, las circunstancias que parte de su equipo de trabajo ha vivido. Que están, lamentablemente, fuera de juego. ¿Cómo lo ve? ¿Siente este escenario propicio, lo asumado de esa perspectiva, ese liderazgo que hoy tiene? Mira, yo creo que tengo una ventaja. Si alguna ventaja pudiera tener la candidatura de Freddy Superlán en este momento. O nuestro liderazgo, que para algunos pudiera ser incipiente, cosa que yo no veo mal de un todo, lo veo como una oportunidad, es el testimonio que recientemente acabamos de tener. Y yo lo digo esto porque, chicos, yo lo he escuchado a uno de los candidatos hablando, ofrecía gas por tubería, y otro candidato ofrecía incremento de salario, y otro yo decía, a mí eso me parece espectacularmente bien. De hecho, nosotros le estamos traiendo una propuesta que ayer, hace algunos días, anunciábamos, pero es la propuesta 2024. Y eso hay que hacerlo, porque hay una parte del país que te la exige, y te dice, ¿cuál es la propuesta? ¿Y hacia dónde vas tú? ¿Y cómo es esto? ¿Y qué piensas para ti? Yo digo, me parece bien. Pero es que ahí, el meollo del asunto no es la propuesta. Nosotros pudiéramos tener un compendio de las mejores propuestas que existen, y escoger la mejor, la más factible, la más viable, la que más se adapte a nuestras necesidades. Pero es que el tema de la situación política del país es el gran complejo, es el gran meollo, el nudo gordiano del asunto, es eso. Ahí tengo yo un poco más de ventaja. Quien diría, bueno, Fred, pero ¿cómo vas a decir tú eso? Si es que Fulano y Perensejo tienen 10 años de candidato, otros tienen desde el año 2006, tienen una experiencia en el punto de vista nacional. Pero ¿quién se ha enfrentado a una elección como tal? Fulano ha obtenido resultados, ha logrado de que el CNE tenga, porque el CNE el 21 de noviembre dijo ganó Fulano, y después no lo proclamó. Nosotros fuimos capaces de demostrarle que no había ganado, de que éramos nosotros los que lo habíamos hecho. Pero sobre todo vienen momentos de alta presión donde tienes que tomar decisiones. Y ahí, cuando colocas en perspectiva con lo que pasa ahora, tú dices, nosotros podemos tener ante nuestros adversarios, adversarios, los competidores dentro de la unidad, una ventaja no solamente de cara al país, sino también del punto de vista personal. Están preparados nuestros hermanos para tomar decisiones al fragor o que hay que tomarlas. Yo estoy convencido, casi que convencido, de que nuestra elección es más para la escogencia de un liderazgo que para un candidato. Y te digo esto porque, dime tú, si quien gane no se convierte en una amenaza inmediata para los intereses del régimen, por lo cual entonces yo, si tengo los controles de los poderes del Estado, lo inhabilito, de manera insofacta. ¿Y usted no está inhabilitado? Ya lo estoy. ¿Y entonces? Bueno, a lo mejor me inhabilitan dos veces. ¿Cómo entrar en juego, no? ¿Qué será distinto en este escenario más allá del que vivió en Varinas? Ah, bueno, ahí está. Y ahí hay el gran hoyo del asunto, en que yo mostré en su momento un desprendimiento o desapego o desinterés, en este caso. Y no te digo solamente por gobernar, yo tengo la necesidad de ayudar, en este caso, de servir, por supuesto, al pueblo venezolano. Pero voy mucho más allá de eso. O sea, no se trata de mí. Yo gané la elección y tú me preguntas a mí, bueno, sí, Félix, tú ganaste, pero tú no gobiernas. Bueno, pero es que lo que importaba era conseguir el cambio político en esa pequeña entidad. ¿Qué es lo realmente importante en este momento en Venezuela? Es que se produzca ese cambio político. Lo importante no es que gobierne yo o que gobierne cualquier otro de los candidatos que está en este momento en la primaria. Es que tengamos la capacidad de construir el camino que nos lleve al final del día a conquistar o a conseguir ese cambio político en Venezuela. Y esa es hoy la amenaza reinante que tiene cualquier candidato de la primaria. Y esa es la ventaja que quizás tenemos nosotros. Que lo que hemos demostrado en el pasado, desprendimiento, pero también la capacidad organizativa. Ese proceso de motivación que hoy en día se está viviendo en el país, que la gente comience de nuevo a despertarse, a motivarse, a convertirlo en un gran proceso organizativo de movilización y de defensa del voto. Y ahí es una ventaja que nosotros tenemos en comparación a nuestros demás compañeros. Que ciertamente en los últimos años tal vez el único testimonio de triunfo, de victoria cercana que se ha obtenido es el que nosotros pudimos dar en su momento. Pero que ahora el desafío se nos presenta mucho mayor. Yo no me imagino a Nicolás entregando tranquilamente la banda presidencial, colocándose la otra que gane las elecciones en el año 2024. ¿Cómo empiezas a enfrentarse a unas elecciones con el peso de estar inhabilitado? No, yo creo que la gente hoy en día está más consciente de eso. Si tú te comparas la elección del 2012 con la actual, las personas están hoy en día entendiendo que liderazgo es necesario. Y te lo digo por qué. Pero usted está en una lucha más de liderazgo entonces que de ganar las primarias. Por supuesto que no colide, todo lo contrario. El liderazgo es lo que hace que tú ganes las primarias. Si tú logras que tu liderazgo pueda imponerse y logre captar a las personas y entender que tú estás buscando la conducción para conseguir ese cambio político, pues por supuesto que es mucho más fácil de que ganes las primarias. Ah, es muy distinto a aquel que solamente piensa en ser candidato. Y tú le preguntas a cuál es tu plan y te dicen, mira, aquí está mi propuesta de gobierno. No, no, dime cuál es tu plan para conseguir el cambio político. Dime cuál es tu plan, cuál es tu experiencia para que eso se dé. Porque eso pasa por muchas cosas. No solamente por organizar, para pasar el momento de la motivación a la organización, para movilizar y defender el día de la elección, sino que también pasa por tomar decisiones inclusive en lo personal. Porque hay gente que te puede decir, no, yo gané y si no soy yo, entonces aquí no vamos para ningún lado. Y ahí es donde encontramos un gran problema, un gran dilema que pudiéramos decir. Porque tenemos 23 años acumulados de grandes excepciones para los venezolanos, donde diatribas personales, políticas, ideológicas, desencuentros y encuentros, no nos han permitido en momentos tan coyunturales como estos de tomar la decisión correcta. Porque entonces puede ser que se anteponga mi interés particular o legítimo tal vez. Porque tal vez quien gane diga, vale, si no soy yo, yo estoy... No, no eres tú, no se trata de ti, no se trata de una persona, se trata de todo un colectivo. De todo lo que tenemos hoy en día, una necesidad imperiosa en que ese cambio se genere. Y ahí es donde nosotros tenemos la capacidad, porque lo hemos demostrado en el pasado, no solamente de dar paso, sino de escoger también. Y ahí sí se necesita la participación de todos los actores que están dentro de la primaria y los que no están también, en buscar a la persona correcta que tenga el testigo y que nos pueda llevar a nosotros a ese cambio y a esa conquista por tierra. Entonces deseamos. Pero entiende entonces que usted no ve como un obstáculo la invitación. Para nada, todo lo contrario. Y creo que el venezolano tampoco. Y esta pregunta seguramente tú se la has hecho a otros candidatos. Sí, total. A los morceras, no sé quién se ha ido por la tangente. Pero hay que reconocer como tal, primero que la tienes. Porque negarlo de manera recurrente para que al final del día te salga una sentencia del TSJ o de la propia Contraloría General de la República. No, es que fulano sí está inhabilitado. Entonces tú, ¿qué vas a decir? Mira, controla los poderes del Estado. Ahora bien, mi propuesta, es la que tú tienes que decir como líder en este momento, es superar ese obstáculo. Es que si no soy yo por X o Y razón, tengo la capacidad, el desprendimiento y el compromiso con este país para buscar una opción que pueda presentarse al evento electoral y derrotarlo. Hoy, Luis, hoy creo que nuestro principal temor, el que yo siempre he tenido, es que lleguemos al 24 sin opción. Y es lo que no podemos nosotros presentar a los venezolanos, sino todo lo contrario. Es llegar al 24 con una opción. Si soy yo, bienvenida sea. Por supuesto que estaría complacido. Ahora, si no soy yo, si no puedo ser yo, pero que sea otra persona que tenga capacidades, cualidades, compromisos con este país, ojo, y que pueda decir algunas cosas, entender que va un proceso de transición, y que tenga que decir, mira, lo primero es que no me voy a reelegir. Lo segundo es que tal vez tenga que estar aquí en este ejercicio del poder por dos o tres años, mientras genero las condiciones reales para tener una elección realmente verdadera, como lo manda la ley. Ahora, hay personas que no lo van a decir porque, bueno, tal vez dirán, bueno, no estoy pensando en si me realizo seis años más, y es un proyecto no solamente de seis, sino de doce. El país no está para eso. El país, en este momento, no tiene estabilidad alguna. Y nuestro gran problema, nuestro gran desafío, está en construir esa estabilidad, sustentarla, pero para eso tienes que entender que tienes que dar pasos hacia atrás en algún momento, que tienes que entender que tal vez, y entablar conversaciones con algunos factores de poder, que lo vas a encontrar ahí, que son reales. ¿Cómo haces tú para desmontar todo el aparataje del Estado que se tiene cuando llegas al ejercicio del poder? Cuando llegues, cuando ganes, cuando ganes la elección. Y lo primero que te encuentras es la Asamblea Nacional en contra, Tribunal Supremo de Justicia en contra, Fiscalía en contra y todo lo demás, gobernadores y alcaldes tal vez, no sé si hacen la elección general como se rumora por allí. Pero en este caso, que estuviesen allí, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo promover? Bueno, tienes tú que ver cómo llegas también a esa elección. ¿Con qué con tanta fuerza llegues también para eso? Y vas a encontrar ahí el desafío de ir desmontando un Estado que está controlado por una cúpula gobernante y que tienes tú que buscar la manera de darle en el tiempo sostenibilidad al cambio político venezolano. ¿Y cómo comenzar un electorado? Dice no la verdad. Pero ejercer su derecho de ir a votar y votar por una persona que esté habilitada, no juega más con las esperanzas de una persona que no puede ejercer cargos públicos. Yo creo que no. Yo creo que la gente hoy está tan necesitada de que se hable con la verdad. Yo creo que la gente hoy en día, si hay algo que quiere, que va a agradecer, es que le puedas hablar con la sinceridad del caso. Es decirle, mira, yo estoy pidiendo esta responsabilidad. Y por favor, deleguenla en mí, que cuenten ustedes que tengo este objetivo como tal y es el que quiero desarrollar. Porque es que tú... ¿Y quién le dice a la gente que vote por una persona que no esté inhabilitada y la inhabilita? Ahora bien, esa persona estaba preparada para tomar las decisiones que nosotros sí hemos demostrado que hemos estado preparados en el pasado. Entonces el debate tal vez que uno pueda tener. Y pudiera entrar ahí, la gente diría, bueno, pero va a entrar el tema de la oferta electoral o de la economía del voto, perdón, que es como algunos le llaman. No sé, yo creo que estamos subestimando y subestimando también al venezolano. Hemos llevado tanta vaina en 23 años y hemos visto tantas cosas que si no estamos preparados para el plan A, B, C, D y para ustedes de contada, si no estamos preparados para eso, entonces le vamos a generar otra frustración más al venezolano. Es mejor decirle la verdad, mire, esta es mi condición, pero no significa que los que están atrás o los que nos acompañan no la tengan ni la puedan acompañar. Ahora hay que decirle al venezolano, si esto pasa, mi compromiso es que si esto pasa, es que no lleguemos al evento electoral sin opción. Es que presentemos una opción que unifique a los venezolanos y que pueda derrotar electoralmente, como no tengo ningún tipo de duda, a la propuesta que haga el oficialismo. Hay otra lectura que uno le puede dar y mucha gente lo habla, lo comenta, que es esa forma que también tienen muchos ustedes, poner el tema de la habilitación sobre la mesa del diálogo o la negociación entre el gobierno y la oposición. ¿Está presente esa posibilidad? ¿Hay un pacto, hay una negociación para que usted...? ¿Pactos no hay? Fíjate tú, creo que apenas en una semana estarían las delegaciones llamadas de nuevo para ver si se reanuda o no el tema de las cooperaciones en México. Pero eso no está... Ojo, lo que puede estar sobre el tapete son las condiciones. Condiciones son de que no se utilicen las instituciones del Estado para seguir inhabilitando gente, como mecanismo de presión, de coacción, para evitar que amenazas reales se les presenten en un evento electoral. Es de que esto no siga pasando. Yo no las colocaría sobre la mesa. No colocaría sobre la mesa tampoco ni siquiera que se devuelvan los partidos políticos a sus mismos representantes. Yo lo que sí colocaría sobre la mesa son las condiciones electorales, lo más parecido a las observaciones que hizo la Unión Europea de las elecciones del pasado 21 de noviembre. Y por supuesto, que se le coloque una fecha a la elección presidencial. Hoy, a esta hora, no la tenemos. A esta hora, se debate todavía un comité de postulaciones para escoger un nuevo CNE y para ustedes contar, pero todavía no hay una fecha de una elección presidencial. Así que, si esta no sería la primera solicitud, ¿sabes qué haría yo como primera solicitud? En este caso, si se colocara un proceso de negociación, liberación de los procesos políticos, por ejemplo, que existen muchos todavía en la actualidad, las condiciones electorales, la fecha de la elección presidencial. Lo demás es secundario. No puede ser que, por la barrieta, que uno coloque sus intereses por encima de los intereses de toda una nación. No hay cosas que yo desee más que las cosas cambien. Y será porque tengo esa necesidad de que algún día mis hijos puedan retornar. O si no quieren retornar porque tienen su vida hecha afuera. Que tengan motivo, la posibilidad cierta de visitarnos, de compartir. Y como los míos, tantos más. Pero no puede ser porque además también te digo una cosa. Seguramente también la vida nos va a dar oportunidad ya en un Estado democrático venezolano un poco más normal de que algún día pueda adoptar a ser presidente también de la República. Así que no... Yo tengo escasamente 47 años, recién cumplido. Así que no estoy... No tengo el sol en la espalda todavía. Así que esa no es mi mayor motivación. Mi mayor motivación sí es servir, por supuesto. Y en este momento, pues prestar mi nombre, colocarlo allí para que la gente lo sopece, lo evalúe, lo pueda revisar y que al final del día sea nuestra transparencia, nuestra seriedad y nuestro compromiso lo que termine de enganchar a la gente de cara a lo que son las vecinas y no es nada fácil lo que se nos es. Hay gente que lo califica a usted como el gran sustituto, el gran suplente de Juan Guaidó. ¿Cómo concibe este...? Yo creo que lo... Yo lamento mucho lo de Juan. La manera en la que tuvo que salir del país, este... De lo que se haya dicho también de él, de lo que lo haya afectado también en lo personal, porque también tiene lo que tiene familia. Y como lo he vivido en el pasado, también uno... Eso te genera procesos empáticos, que te puedas colocar en los zapatos de los demás en algún momento. ¿Pero usted es su sucesor? Yo creo que nosotros tuvimos que tomar una decisión, producto de lo que se había presentado, de lo que se presentó con él, una persecución. Y el partido tuvo que tomar una decisión y decir, mira, vale, vamos con Freddy, con un liderazgo que está en el país, que está girando el país a propósito del proceso de reorganización que tuvo voluntad popular. Y sí, presentamos una opción distinta a la que ya habíamos presentado con el caso de Juan. Si vengo... Si estoy en este caso... Hay gente diciendo, les voy a hacer una suplencia o algo por el estilo. Yo creo que no, son estilos muy distintos. Liderazgo también hecho en situaciones muy distintas. El caso de Juan emerge cuando aquella presidencia de la Asamblea Nacional, con el gobierno interino. En mi caso, producto de un hecho que se suscita en el Estado de Arina, en una elección que dejó de ser una elección corriente, normal, en un desafío que se le hizo al pueblo y que el pueblo manifestó. Y en una conducta que tuvimos nosotros distinta a cualquier otra. Que algunos pensaban que a lo mejor no íbamos amarrados, encadenados hasta que nos reconocieran el triunfo, después de que nos habilitaran a dos, tres, cuatro candidatos, sino en decir, ok, hasta que ustedes quieran, pero con el que escojamos, con ese vamos a ir. Colocarnos al frente en su comando de campaña y no solamente eso, sino hacer campaña como tal. O sea, y derrotar al oficialismo en una segunda vez en 49 días. Entonces, ese hecho nos catapultó. Yo te confieso que en una actividad que hicimos nosotros en el del Tamacuro, conocí una señora de Pedernal y me dice, usted es superlano, yo soy superlano. Me dice, usted es el que le echó el vainón a la familia Chávez en Barinas. Bueno, así dice, no sé si es un vainón o le hizo un favor al pueblo de Barinas. Y nosotros celebramos cuando usted ganó y celebramos también cuando ganamos el muero. Ese espíritu que se recogió allí, que pudimos nosotros, que se pudiera conocer en todo el país, está muy vivo hoy de manera silente todavía en el pueblo venezolano. Y usted habla del espíritu de cambio, que la gente quiere tener la oportunidad para ejercerlo en su momento. Entonces, son dos liderazgos distintos que meren por circunstancias distintas. Bueno, que estamos, sí, creemos en las mismas banderas y convicciones que hemos enarbolado con Voluntad Popular. Él fundó Voluntad Popular en Vargas, yo la fundé en el estado de Barinas. Él tenía más cercanía con la ciudad capital y tal vez tuvo una proyección nacional de hace mucho más tiempo. Yo vengo de la provincia, vengo del llano adentro, caraqueños dirían del monte adentro. Y eso, pero me siento muy orgulloso de mis raíces, de lo que hemos podido construir. Y más orgulloso me siento de que nuestra candidatura es impulsada también por las regiones. De hecho, quien presenta nuestra candidatura es un liderazgo de una región, del estado de Zulia. Así que me siento muy cómodo en el papel que yo veo ahora, satisfecho con la tarea que estamos haciendo y acompañado de la gente. Es una candidatura muy fresca, muy natural, que hace un recorrido hablando de la gente de manera clara, sincera y llana. Usted habla que el país quiere un espíritu de cambio, pero ese espíritu de cambio ha sido muchas veces defraudado. Hay quienes aseveran que Juan Guaidó enterró las esperanzas y la confianza en los políticos de la oposición. ¿Cómo evalúa esta sentencia tan dura, sobre la confianza que ustedes han perdido? Sí, yo creo que nosotros tenemos muchas culpas en no comunicar de manera asertiva en algunos momentos. Yo creo que ahí hemos tenido nosotros detallazos que al final del día terminan por cobrarte una factura. Creo, por eso es que no me gusta hablar de sobredimensionar expectativas, porque también eso trae frustración al final del día. Creo que en el caso de Juan, bueno, había una sobreexpectativa sobre el cambio que se pueda producir, pero nadie evalúa las dificultades que existían. La gente le quita mucho mérito a la dictadura por mantenerse. Y tú le quitas mérito pero hablan más de 500 personas políticos, cuántos asesinados todavía, cuántas personas fuera del país por hechos políticos como tal. Entonces, bueno, te dedicas a criticar a una sola persona porque no consiguió el cano y todo lo demás. Por supuesto que él tendrá en algún momento que responder a estas interrogantes, preguntas que le haga. Creo que nosotros hemos cometido errores. En mi caso, tal vez tengo, yo no tengo, yo no voy a pecar por, yo peco por omisión, tal vez, no tenía la responsabilidad de estar al frente, pero también no puedo decir, oye, pero yo no apoyé ciertas posturas políticas en su momento. No, sí lo hice. Claro que lo hice. Y creo que tuvimos, bueno, hubo, en la dirección política en su momento, hubo errores, claro que sí, pero también hay que reconocer que muchos de ellos fueron en la acción política para tratar de generar un cambio político en el país. No se consiguió, no se consiguió. Hay que ir por otra, por una ruta electoral y asumirla como tal. Hagámosla como tal, asumámosla, con responsabilidad, sin ningún complejo ni impurito al respecto. Porque yo soy un ciudadano como cualquier otro que padece, Luis, las dificultades que la gente tiene, que las conoce muy de cerca, que estuvo 16 años en un salón de clase en ejercicio de la profesión docente también, que sabe lo que cuesta mantener un muchacho para que pueda estudiar, es decir, de que sabe lo que cuesta producir en el campo porque también tengo conocimiento al respecto porque tengo una familia donde si no son productores son educadores. Ojo, tengo las necesidades que tiene cualquier ciudadano hoy de generar un cambio político de Venezuela. Ahora, yo me he aplicado a fondo con toda responsabilidad y hoy lo sigo haciendo solamente que ahora el tamaño me creció de la responsabilidad. Ahora es un país, es personas que empiezan a conocer, oye, vale, ¿quién es este superlano? Y a escudriñar y todo esto. Bueno, yo aquí estoy para que, de ser un amigo mío, les doy mi pellejo para que lo desguasen. Bueno, yo estoy dejando, dejando, diciendo las cosas en las que pienso, en las que creo y asumiendo con responsabilidad las culpas que también tengamos en medio de este proceso. ¿Cómo es su relación con Leopoldo López? Es muy bueno. Sí. ¿Sigue fiel a los lineamientos de Leopoldo en el partido? Sí, López está, desde hace mucho tiempo, no desconectado, sino que asume otras responsabilidades. Es decir, él ahora está organizando todo este tema, el Congreso por la Libertad, que hizo recientemente, que son situaciones muy parecidas de las que existen en Venezuela y en otros países del mundo, Nicaragua, Cuba, Venezuela, pero también países en el África y en Asia, está muy involucrado en esto. Ha manifestado, lo manifestó el año pasado y este año también, que la responsabilidad debería recaerse de las personas que están en terreno. Nosotros estamos en terreno. Él no está, salió creo del año 2020, si no, si más no recuerdo. Pero tenemos comunicación permanente con él. ¿Pero si hay lineamientos de Leopoldo López en la estructura del partido? Lineamientos como tal de imposición de líneas, no. Leopoldo siempre va más que todo a la discusión y al debate. En los momentos en que logra tener conexión con nosotros, porque como te digo, anda en una dinámica dando clase en Estados Unidos, en Madrid y todo lo demás. Pero sí tenemos una muy buena relación. Hay un tema muy polémico en los últimos meses que tiene que ver con las declaraciones de Trump y que el gobierno aseverado o el régimen aseverado que ustedes se dedican a activar una política intervencionista. ¿Cuál es la postura de Superlano? ¿El voluntad popular generó este tipo de acción para generar este tipo de política? No, aunque por supuesto que la narrativa del régimen siempre fue direccionada a eso. Yo no recuerdo nunca nosotros promoviendo algo por el estilo. Por lo menos en mi caso la verdad que no lo recuerdo. Todo lo contrario. Nosotros hemos sido siempre muy pre a lo electoral porque tal vez en mi formación es lo que conozco y siempre ha sido así. Yo soy la gran mayoría del partido siempre ha existido pues el debate de la participación. Las declaraciones que hacía Donald Trump nosotros las criticamos también. Yo creo que Venezuela no está para responder a los intereses ni de Estados Unidos ni de Cuba sino los propios intereses no como nación. Entonces ustedes rechazan cualquier intervención extranjera. De plano no de plano porque además dime tú la intervención la vas a hacer con quién. Yo no sé si están dispuestos militares soldados a otros países a invadir otro país por gente que está dentro que no tiene la capacidad de defender su propia democracia. Yo eso nunca lo vi eso siempre lo vi utópico las personas que lo decían. Yo creo que es muy irresponsable. Ahora el plano que en este momento se nos plantea a nosotros es un plano muy difícil que es la vía electoral que el gobierno pueda reconocerlas o no después que las pierdas. Bueno, es una posibilidad cierta. Tú no puedes dar garantía un día que te van a reconocer. Tendríamos que llegar hasta allá. Lo que sí es cierto es que es mucho más fácil enfrentar estos planos en los que nos plantean ahora ganarles, tratar de generar cambios si estamos en proceso movimiento organizativo por así decirlo de activación de la gente no solamente en su conciencia sino también en la propia acción como tal. Es mucho más fácil y por eso es que el electoral ayuda por eso es que las primarias nos sirven para esto. Independientemente de las especulaciones que se dicen que el gobierno va a atentar que va a acabar bueno que lo haga nosotros tenemos que defenderla pero trabajar también en consecuencias. Trabajar en consecuencias es estar en continuo proceso organizativo y en continuo activismo y recorrido con lo que vamos a hacer nosotros en los próximos días o lo seguimos haciendo en la actualidad. Hablando del trabajo que están ustedes impulsando o el plan para el país hace poco se dio a conocer a través de redes sociales cuál es la intención quisiera conocer hoy cuál es la propuesta de Freddy Superlano. Sí, tenemos nuestro plan se llama 20-24 tiene ese nombre se lo vamos porque es que el primer paso para un plan como tal es ganar la elección del 20-24 no es todo lo contrario nosotros quisimos colocar los caballos delante de las carretas y no es todo lo contrario es decir lo primero es ganar la elección y ganar la elección obedece a todo este relato que te he dicho anteriormente y lo otro tiene que ver con apalancamiento en el tema energético por supuesto un plan que nosotros queremos desarrollar que tiene que ver con darle protección a los sectores más necesitados un país que tiene el 75-79% de su población en pobreza extrema no puedes tampoco dejarlos de guarnecidos tienes que dar un plan para ellos crear un fondo inclusive de ayuda social evaluar sobre aquella discusión de que si es mejor mantenerlos con el CLAP a estos sectores o es mejor ir a un apoyo directo como se hacía antes o condicionarlo como se hacía antes que si tú llevabas a tu muchacho a la escuela te daban también algún tipo de ayuda particular de manera directa es decir son cosas que estamos en este momento en pleno desarrollo que queremos presentarlas en este mes de julio ante la opinión pública venezolana por eso quisimos decir mira tenemos esto ya lo tenemos preparado queremos hacerlo hay un debate por cierto en los próximos días a efectuarse hemos evaluado si lo hacemos antes o después del debate para presentar este plan tiene que ver también en el tema educativo donde creemos que tenemos que ir de nuevo a una educación productiva yo te conté tal vez tengo en esto pues apasionamiento porque vengo también de la formación de una escuela técnica y creo que hay que dar una formación técnica de nuestros muchachos así como hemos pasado también por el tema de la producción agrícola y pecuaria un país que tiene 18 estados de los que lo conforman en nuestra geografía nacional potencialidades en la producción agrícola y pecuaria que son la actividad principal económica de mucho nuestro estado como no reactivarla también como fuente en la hora de empleo y como ya te dije anteriormente el tema energético o sea no pensar en el petróleo en este momento descartarlo por aberraciones o percepciones concepciones negativas de lo que ha sido es un total y completo error un caso error todo lo contrario es como utilizas el petróleo como apalancamiento para la reactivación de la economía venezolana y todas las acciones conexas que esto pueda también desarrollar así que estamos trabajando en esto hemos apelado mucho a la academia cosa que también nos gusta muchos profesores universitarios trabajando con nosotros en nuestro proyecto estudiantes también que tienen algunas ideas he visto los jóvenes algún sector de los jóvenes muy involucrado en el tema del estado también cuál es nuestra concepción del estado si deberíamos tener de nuevo una cámara bicameral como existía en el pasado qué pensamos de la descentralización en la actualidad si el presupuesto debe superar ese 13% que nada más está distribuido entre gobernaciones y alcaldías y que sea mucho más más allá de si un porcentaje de ese IVA que se cobra pueda quedarse en los municipios o en los estados como también habían leyes antes que así lo promovían y tantas cosas si evitamos una vez por todas y acabamos con la reelección indefinida que está planteada la reforma del estado que quizás tal vez uno de los principales problemas que nos vamos a encontrar uno de los principales escollos que vamos a conseguir apenas consigamos el cambio político en el país entonces es una conversación es una dinámica que se nos ha dado bastante positiva permite conocer cosas que el día de ayer con los amigos de Bandera Roja algunos economistas nos hacían unos planteamientos y tú dices oye tú puedes pagar esto financiar esto con un dinero que hay entre al lado y todo lo demás tú te vas nutriendo de este debate y me parece muy interesante y creo que podemos hacer una propuesta bonita como la vamos a hacer en los próximos días con nuestro plan 2024 y también creo que no va a tener ningún tipo de sentido si no ganamos la elección y no solamente si no la ganamos sino nos colocamos al final del día en el ejercicio del poder y también creo que después que se gane la elección primaria y cada candidato seguramente haya hecho su propuesta a lo largo de este tiempo ¿por qué no llamar a un producto de expertos y que diga mira vale agarra las propuestas que hay de cada uno de estos y discutamos hagamos un debate cuál es la más viable cuál es la más factible sin descuidarnos en lo que tenemos que enfocarnos al final del día que es ganar la elección nada nos debe quitar a nosotros más tiempo ni nada nos debe ocupar más espacio que no es otra cosa que concentrarnos en ganar la elección cómo ganarla y cómo defenderla te acordarás de esta conversación que vamos a ganar la elección pero de que no solamente la vamos a ganar vamos a tener que defenderla y defenderla bueno implica algunos compromisos que hay que asumir como tal ¿cuáles? de movilización de la gente de la defensa de la misma gente de su voto en el mismo centro de votación pero los mecanismos para reactivarlo para que eso pueda pasar de manera unísona en el momento en que tengamos nosotros que tocar esa primera campanada yo estoy dispuesto a eso y me ofrezco a ayudar quiero trabajar en eso y lo hago de manera muy apasionada porque es lo que me gusta es lo que conozco lo he hecho durante años lo hemos aplicado hemos sido exitosos creo que se puede aplicar en el país y así que coloco el nombre de Freddy Superlano independientemente de lo que pase si de algo puedes estar seguro tú hoy después de esta conversación es que sea lo que pase lo que tenga que pasar en el escenario en el escenario de las primarias en el escenario de las primarias ok si gano la elección vas a tener una persona comprometida en esto ¿no? y de no pasar y de no pasar también ¿va a acompañar entonces? por supuesto porque ya lo he demostrado ¿no? lo he hecho he ganado una elección como tal he sido gobernador electo y he dicho no vale si no soy yo no es fulano no importa vamos con prensa alguien me dice no estás gobernador no importa ahí está el cambio político en mi estado es lo que quiero para mi país y yo estoy ganado a eso y la gente sabe que lo hablo con transparencia con claridad y por supuesto con el compromiso del caso hermano mucho éxito a ti vale un placer estar entre tus entrevistados no contento chocolate para el jefe bueno hermano ya que ah bueno los momentos amargos se van a acabar en algún momento endulzate un rato con 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 no no es la cuña es un detalle hermano ah bueno gracias es un detalle disfruta el chocolate no vale me gusta el chocolate si seguro vale bastante ok bueno como vamos a apoyar a la empresa privada el plan este estrategio con la empresa privada tiene que existir no hay manera de que tú puedas reactivar la economía si no le das incentivos a la empresa privada es decir tienes que tratar alguien hablaba ayer de la distribución de la riqueza como era eso si la distribución de la riqueza iba a ir más enfocada hacia solamente el empoderamiento de la empresa privada o de los sectores más necesitados mira es una cuestión que tienes que discutir allí porque al final del día yo creo que el empresariado necesita que la reactivación económica sea lo interno en un principio eso es el que hablan de que bueno nos abrimos para que todas las empresas vengan a invertir en Venezuela y todo lo demás pudieras colocar en desventaja a mucha parte del sector privado venezolano ahora yo tendría ahí guardaría algunos detalles por eso es que primero ver con que nos encontramos ahora con el tema petrolero es distinto no hay capital en este momento venezolano solamente que pueda reinvertir y recuperar la industria petrolero venezolana pero hay otros como estos y como tantos otros más que van a tener la posibilidad de crecer en el momento en que se reactive la economía venezolana si tu poder adquisitivo se incrementa mejora pues también van a mejorar tu venta todo esto hay que aprovecharlo yo aprovecho que gente como tú que se quedó en este país que solamente tenía la posibilidad de irte a lo mejor te ofrecieron trabajo y todo lo demás yo creo que el que se fue tiene un mérito decidió emprender y todo lo demás el que se quedó tiene un valor incalculable porque no solamente creyó en las posibilidades ciertas que tenemos en Venezuela sino que también creyó en él como persona para poderse desarrollarse la gente que queremos nosotros en Venezuela que eche para adelante y que la gente que hoy en día está a veces como el revito de lo ojo viendo de si regresa ojalá tengamos la posibilidad cierta de generar los incentivos necesarios esa certeza para que las personas puedan regresar a este país amén Freddy que Dios te escuche amén nos acompañaremos seguro que sí un abrazo dale no obligado lo puedes guardar para más tarde no es que no ha abusado Freddy Superlano no es dubitativo más allá de ganar una elección tiene claridad en que el objetivo principal es construir esa nueva oportunidad apolítica desde el pueblo desde la conciencia y el trabajo en función de las necesidades de los venezolanos ciertamente con él se maneja también el tema de la inhabilitación política y expone la necesidad de que ese tipo de mecanismos de anulación pueden ser reconsiderados pero Superlano también plantea una posibilidad de trabajo basado en el respeto sea quien sea el que gane que permita alcanzar una participación no polarizada y este espacio es cortesía de flaquito de San Moritz único como tú café amanecer tan bueno como su gente KFC siempre original Hammer Auto tecnología alemana que hace la diferencia Goner llega donde quieras disfruta el camino Blue Medical Pharmaceutical producimos y distribuimos salud con la cajita azul Guobadis agencia de viaje y de turismo si disfrutaste de este episodio te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más Chau 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 Chau